Un saludo muy, muy especial. En mi nombre propio y en el de todo nuestro equipo de productores, realizadores, miembros de Live Design TV y también del Neuroscience and Coaching Institute de Fort Lauderdale en los Estados Unidos. Mi nombre es Luis Gaviria y hemos venido desarrollando unas temáticas muy bellas, muy interesantes. Y yo me pregunto, para este momento de nuestras vidas, ¿te has puesto a pensar lo incómodo que es cuando dos personas están peleando? ¿Cuándo? Piensa por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que quizá en el trabajo, quizá en el hogar, había dos personas levantando la voz y se veía ese forcejeo? Y uno dice, ¿yo qué hago aquí? Pero sucede que no es solamente en el trabajo y en la casa donde pueden suceder este tipo de cosas. En todo momento los seres humanos estamos en forcejeos muy tremendos, buscando beneficios o buscando evitar perjuicios. Y esos forcejeos se llaman conflictos. Esa es una simplificación. Esto es mucho más profundo, mucho más complejo, digámoslo así. Pero es importante entender cómo reacciona un ser humano ante el conflicto. Sucede que en primer lugar necesitamos comprender que hay conflicto cuando tú quieres dar algo. Estás dispuesto, lo ofreces de corazón y no te lo reciben. De alguna manera no valoran lo que tú estás intentando entregar. Pero por otro lado, esa incomodidad que se siente cuando uno intenta de buena fe dar algo. Y permíteme un ejemplo. Mamá intentando darle la comida al bebé. Y el bebé mueve la cabeza. Y yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Ahí hay un conflicto. O sencillamente vamos a suponer, tú quieres que te reciban una recomendación, pero no te la reciben. Tú quieres entregar un punto de vista y te lo desprecian. O invitas a alguien a salir y te dicen, no gracias, ya tengo algo que hacer. Se experimenta por dentro algo muy, muy incómodo. Hay una mortificación. Esa mortificación tiene unas raíces muy claras. Pero espérate que esto se va poniendo cada vez más bonito. El otro componente es cuando un ser humano quiere que le den algo y no se lo dan. Entonces, volvamos al bebé. El bebé quiere jugar con una navaja con la cual el papá está cortando una cosa. Yo quiero la navaja. Mi amor, no te puedo entregar la navaja. ¿Por qué te cortas? Yo quiero la navaja. El niño o la niña quiere algo y papá, mamá o quien está con ellos no se la pueden entregar. El niño experimenta una frustración tremenda. O vámonos al ambiente corporativo. Alguien ha venido haciendo méritos para ser tenido en cuenta, para que le entreguen una responsabilidad porque hay un puesto disponible o porque hay una oportunidad X y la pide y no se la dan. Ahí tenemos conflicto. Pero esto puede ser personal o puede ser mundial. Puede ser entre países, puede ser entre empresas. Puede ser una organización hablando con el departamento de impuestos de su país. Puede ser que un gobierno le exige a otro determinadas cosas. Por ejemplo, en Sudamérica se ha dado mucho la dinámica esa de que grupos armados cruzan las fronteras. Entonces, hay alguien que dice, usted nos tiene que dar satisfacción en esto. Usted nos tiene que decir, ¿dónde están? Y los otros dicen, yo no tengo que hacer nada. O, en fin, hay miles de situaciones. Pero esto lo tenemos que mirar con mucho juicio porque, escúchame bien, no hay día en que tú y yo nos podamos escapar de algún conflicto, por pequeño que sea. Ejemplo, llegas a un restaurante. Buenos días, ¿cómo está? Bien. Y tú dices, ¿por qué no me pregunto de regreso? ¿Y usted cómo está, señor o señora? Pequeña incomodidad. Usted tiene la bondad y me trae un café con leche y una rosquilla. Con mucho gusto la persona se va y ves que alguien llega y le atienden primero. Entonces, tú dices, yo estaba aquí primero. Y empiezas a experimentar una mortificación que puede ser sutil o puede ser franca. Y hay momentos en que llamas al mesero o a la mesera y le dices, discúlpeme, tenga la bondad, yo llegué primero. Ay, sí, pero es que tú no quedas totalmente bien. Vamos a suponer que te traen el café con leche y te gusta caliente y te traen la rosquilla, satisfactoria. Vas a tomarlo, está tibio. Tú aspiras a recibir algo y no lo recibes. Uno de los atributos con los cuales tú esperabas a recibir ese café con leche era que estuviera caliente, porque te gusta, porque está haciendo frío o porque sencillamente así lo prefieres. Entonces, llamas de nuevo, disculpe, ¿me puede calentar el café? Si esa persona con una actitud muy amable te ofrece disculpas y dice, disculpe, con mucho gusto ya mismo se lo voy a hacer calentar, se disuelve el conflicto. Pero si la persona dice, yo se lo traje frío, perdón, yo se lo traje caliente, usted pues lo dejaría enfriar. Imagínate las dinámicas que se dan en todo esto. Entonces recuerda, el conflicto básico entre los seres humanos se da cuando alguien quiere dar algo y no se lo reciben o cuando alguien quiere que le den algo y no se lo dan. Y esto tiene una serie de implicaciones que vamos a aprender en el siguiente segmento. Te esperamos. ¡Gracias!